Radio Andújar Seguimos teniendo la oportunidad con responsables municipales de acercarnos a este 2020 que se nos acaba para saber el año de la pandemia por coronavirus, cómo ha afectado a las diferentes áreas municipales porque hemos dicho que este es un año histórico por la pandemia pero paralelamente a lo que es la crisis sanitaria hay un vacío en un montón de proyectos, en un montón de iniciativas que se podían haber llevado a cabo pero lógicamente ha mandado la pandemia que ha sido la que ha puesto y ha quitado que sí, que no y ha habido que priorizar y eso también ha ocurrido en el área de juventud por eso hoy nos acompaña Teresa Fernández Pacheco, buenas tardes Buenas tardes La concejala del área que bueno, en principio, cómo valora Teresa lo que ha sido este año de locura que a micrófono cerrado antes decíamos nos ha enseñado mucho Pues un año complejo, un año duro, con miedos pero a la vez con muchas ganas de trabajar para la ciudad de Andujar y para los jóvenes para darles esa alternativa y ese halo de esperanza de que seguimos trabajando y que no nos dejamos atrás Que justamente de lo que se trata Bueno, con la mayoría de sus compañeros de equipo de gobierno hemos tenido la ocasión de repasar la buena nueva con la que entrábamos en el año de planificación de eventos, de actividades, de programas y cómo todo se fue al traste porque a partir del confinamiento ya veíamos una realidad totalmente diferente que íbamos a tener que vivir cambios y lógicamente pues el área de juventud también lo ha sido ha sido una de las afectadas Pues así es, así es Comenzamos con una programación pues como siempre muy característica de juventud al gusto de nuestros jóvenes y de la noche a la mañana pues se frenó todo se tuvo que aplazar y seguimos con actividades aplazadas y muchas otras canceladas y pues un revés que he de decir que los jóvenes estuvieron cerca de la concejalía porque en el confinamiento sí que hicimos cositas con ellos y con la gente que pudimos entablar conversación y acercarnos a ellos pues estuvieron 100% al lado y participando de lo que se le proponía desde la concejalía Claro, se desilusiona uno mucho cuando hace una planificación para desarrollarla a lo largo del año y no sabes por dónde vas a empezar para decir no, 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 esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco Así es, así es, además en juventud se caracteriza si miramos hacia atrás en varias programaciones distintas a lo largo del año y siempre una distinta al año anterior La programación de enero a junio de 2019 era totalmente distinta a 2020 y será distinta a la de 2021 porque la concejalía de juventud lo que prima y lo que se caracteriza lo que se caracteriza es que es una concejalía para los jóvenes y que son ellos los que nos tienen que decir o les invitamos a que ellos nos digan sus necesidades, sus gustos porque la concejalía es para ellos entonces sus gustos son los que nosotros vamos a intentar trasladar en nuestra programación Bueno, de todo lo que se ha quedado descolgado en este 2020 para que podamos hacer un balance de lo que se quiso hacer y de lo que no se pudo hacer ¿Qué ha sido lo más doloroso para la concejalía que se ha quedado atrás? Pues teníamos un programado, bueno, en la concesión de las becas sí que se nos retrasaron muchísimo en la concejalía de juventud da unas becas que se llaman Mi primera experiencia laboral son unas becas que se conceben a 30 jóvenes titulados la cual pues retrasó muchísimo la inclusión de esos jóvenes dentro del ayuntamiento por fechas porque se paró justamente empezó el plazo de la solicitud esa misma semana y ese viernes 13 pues tuvimos que cerrar plazo y volver a retomar muchísimo después para que no llegase la documentación y ellos entraron más tarde El problema de que ellos entrasen más tarde es que pasa verano que la gente vuelve a irse a trabajar fuera estudiar fuera y muchos de ellos no pudieron beneficiarse de esa beca la cual la pueden solicitar el año que viene porque volvemos a sacar nuestras becas de mi primera experiencia laboral que creo que es algo muy importante dentro del área porque se le da esa primera experiencia a esta gente que sale de sus carreras o de los cicles formativos y tienen el currículo en blanco entonces el ayuntamiento le da esa poquita experiencia para que no tengan esa hoja en blanco con tan miedo de presentarla Es muy duro cuando hay experiencia no tengo ninguna puedes tener las mejores notas pero si no hay una experiencia parece que todo se demora te dan menos oportunidades y ahí está el ayuntamiento Ahí está y le brindamos esta intensa pero corta experiencia la cual vamos a seguir programando todos los años y modificando las pequeñas deficiencias que pueda ir teniendo ¿En qué consiste en sí la experiencia de mi primera experiencia laboral? La experiencia laboral es una beca que se concede como ya he dicho a 30 jóvenes titulados va por nota no va por experiencia o sea eso tengo que dejarlo claro que va por nota académica la cual tiene una cuantía económica y los jóvenes pues están con nosotros un par de meses con 35 horas semanales de lunes a viernes desempeñando tareas en el área que ha solicitado su formación y a empezar a llenar currículum que es de lo que se trata Así es Así es ¿Qué más cosas de estas que se quedaron o que no se terminaron de hacer o que se han hecho a medias? Pues mira tenemos abrazado un curso de lengua de signos lo hemos tenido que abrazar varias veces que queremos seguir apostando por él porque sí que tiene una repercusión en el currículum pero claro ahora con las mascarillas y la distancia Imposible ¿No? Pues nos es inviable incluso hacerlo online la monitora nos ha dicho que no es 100% evaluable esta actividad pero en el momento que tengamos el huequito para hacerlo lo vamos a seguir retomando teníamos un programa de un curso de DJs un curso de trap vamos a salir un poco de los gustos tradicionales que tienen mucha gente y vamos a apostar por otro tipo de música y otro tipo de gustos que tienen los jóvenes y seguiremos retomando estos gustos y seguiremos apostando por ello por ejemplo algo que estaba ya muy consolidado aunque solo lo hemos hecho un par de veces era la experiencia zombie que llevamos a cabo en octubre es algo que una aventura eso una aventura que esta última este año el anterior vinieron gente de toda la comarca fue alucinante la aluvión de gente que vino a inscribirse a esta experiencia que costaba de 4 o 5 horitas por la noche teníamos un ocio nocturno saludable sin nada de alcohol lo único que hacían eran correr por la zona que teníamos acotada donde unos chicos eran zombies otros eran militares y era un pequeño juego que incluso nos demandaban un poquito más desde aquí agradecer también la participación de protección civil que con esa actividad eran excepcionales excepcionales bueno en estos días de navidad y un poco cuando se fueron relajando las medidas restrictivas empiezan a aparecer actividades que luego algunas se aplazan otras se retasan un poco volvemos siempre a lo mismo uno planifica pero ha sido un año de improvisación total ¿a dónde hemos llegado ahora en este entorno de las fiestas que hay para juventud se están haciendo cosas? pues ahora mismo juventud lo que está inversa es una campaña clara concisa breve de lo que es el COVID y las fiestas de navidad ahora mismo apostamos porque la gente joven cada día sea más consciente de lo que ya es del problema que tenemos con la pandemia y que ellos como otra persona de cualquier edad son clave para que esto se termine entonces estamos inmersos en esa en esa campaña y en la nueva programación ¿en qué consiste la campaña de sensibilización? pues la campaña de sensibilización son unos cinco cortos muy cortitos que estamos publicando a través de redes sociales uno al día donde nos muestra que todo se puede aplazar por un vale hoy no porque vale por un beso vale por un abrazo vale por una caricia porque ese beso o esa caricia vale por una vida entonces como queremos tenerlos a todos el año que viene pues preferimos darte este vale y nos vemos el año que viene ¿qué espera la concejala de esa campaña? pues... porque se lo pregunto por lo siguiente una de las cosas que con otros compañeros suyos valoramos puede ser desde la policía local a través de la concejala Josefa Lucas o de otras concejalías es el problema de no vamos a decir de la gente joven sino de grupos de jóvenes que están pretendiendo ponérselo un poco difícil a las autoridades escondiéndose en determinados sitios para hacer botellón cuando son localizados no llevan mascarilla no se están guardando la distancia de seguridad insisto no podemos hablar de la gente joven sino de grupos de personas que actúan así y eso debe ser también un choque para la concejalía que está en este sentido trabajando en esa campaña dirigida especialmente a ellos pues así es desde todas las áreas se trabaja para que para que todo el mundo esté concienciado del problema que tenemos pero eso va en la persona cada uno encuentra la empatía en un momento y esperemos y deseamos que sea antes que después concejal ha sido un año en el que desde el primer momento se apostaba por los grupos jóvenes por los artistas locales hubo actividades que se primero se desconvocaban luego era un aplazamiento y en fin se ha intentado y se ha incidido mucho en darle a los grupos y artistas locales ese papel que le corresponde con medidas de seguridad pero dándoles la oportunidad ¿no? así es yo creo que debemos entre todos levantar la economía de la ciudad y una parte esencial pues era empezar y a mirar por nuestros artistas locales empezamos desde el área juventud también por ejemplo en verano contábamos con el concierto de Dafnelia o CEDA que está en Madrid trabajando que es enfermero y sí que nos hizo un huequito en su agenda y se vino a tocar también aquí con nosotros Ruta 80 como no es el que abrió el teatro en octubre y que fue no hay entradas en dos días y la verdad que es algo que movía la economía hacía que la gente se moviese se dinamizaran espacios públicos de la ciudad y que la gente pues pasara un rato evadiéndose un poco de lo que teníamos encima antes de conocer cómo se perfila el 2021 que estamos convencidos que vamos a empezar un poco pues igual que vamos a salir del 2020 pero luego va a ser ilusionante sí que me gustaría conocer otras otras parcelas suyas como son la sala de estudio cómo se lleva todo esto cómo ha funcionado si es que ha funcionado qué balance nos puede hacer de eso pues mira con respecto a la sala de estudio pues la verdad es que era una sala 24 horas que entrabas por una huella digital la cual se dividió se te quitó se quitó porque era en contra contra la higiene y pues empezamos a poner dependiendo del horario porque claro ya necesitamos una persona física allí que controlase esa entrada que controlase esas salidas ese aforo aunque hay que decir que la sala de estudio está equipada con domótica todo lo manejamos desde la concejalía y tiene cámaras donde nosotros visualizamos también toda la persona que entra y que sale pero sí que es verdad que debería haber debía haber allí una persona física la cual ha estado y se ha ido ampliando el horario dependiendo las necesidades que teníamos de la gente que estudiaba allí hasta hace poco solo abriamos por las tardes pero claro los jóvenes no tenían que estar de forma física en las universidades entonces tuvimos que volver a ampliar otra vez horario de mañana y de tarde y sí que decir que estamos pensando y de hecho habrá una inversión para poder cambiar la forma de entrar a esa sala e intentamos y estamos trabajando en ello para intentar volver a tener esa sala 24 horas abierta sin necesidad de que haya una persona física vigilándoles sí el servicio de limpieza como no pero que no haya una persona física y que ellos puedan entrar esas 24 horas o al menos que puedan estudiar esta gente que estudia por la noche claro muchos retos ahora muchísimos muchos retos se hace uso del carne joven en Andújar con Céjala pues muchísimo además he de decir que Andújar es de la ciudad donde tiene más comercios adscritos podría decir que más que incluso que Jaén la gente se ha hecho el carnet ve las las ventajas que tiene y ya digo que es que los comercios de Andújar han apostado por el carnet joven y se han adherido ya digo mucho más que en la propia en el propio Jaén es una satisfacción ¿no? porque se ven ventajas las dos partes la gente joven y los comerciantes así es así es pues cuénteme de cara al año próximo ¿qué se perfila? ¿en qué se está trabajando? pues el año próximo tenemos un par de cositas ya casi perfiladas porque a principios de este septiembre firmamos el convenio con Espirituosos España la cual nos comprometemos con ello durante estos cuatro durante cuatro años a evitar el consumo de alcohol en menores de 18 años y un consumo de responsable en el resto de la población y el cual nos comprometemos a hacer una serie de formaciones al resto de la población tanto en educación cuando los centros no lo soliciten en hostelería hemos hecho una formación recientemente que certifica que los locales son actos y no venden alcohol a menores y tienen un servicio responsable de alcohol y para el año que viene pues vamos a venir con unas charlas que las dará Rocío Ramos Super Nanny de momento las haremos online donde todo el que quiera podrá participar de momento serán eso ya he dicho online en el momento que pudiésemos hacer la presencial sí que lo haríamos así donde veremos las 100 maneras de decir no al alcohol es un reto que también tenemos desde la concejalía del ayuntamiento de Anduja frenar el consumo de alcohol en jóvenes y ese es uno de los grandes retos y la segunda fase de nuestra sala de ensayo de juventud está en marcha vamos terminando la la primera fase de esa acondicionamiento de esa sala ya que hay muchos grupos jóvenes que la que la demandaban y se está condicionando y se está dejando perfecta y ya te digo el año que viene volvemos a hacer vamos a terminar la obra la segunda fase de esa sala y con nuevos retos y con una programación pues intentando que podamos realizar todo con muchísima ilusión ¿dónde está la sala de ensayo? pues la sala de ensayo está ubicada justo al lado del edificio de protección civil ahora mismo está cerrada es donde están los baños del mercadillo la planta superior consta de dos salas en la cual varios grupos jóvenes pues ensayan ensayan allí y luego pues tienen sus conciertos lo bueno es que allí sí que no molestan a nadie a nadie no tienen nada en el alrededor que puedan decir es que nos descolocan o no nos dejan dormir es un sitio ideal para ese tipo de cosas pues concejala le agradecemos mucho que nos haya acompañado y nos haya hecho un repasillo a este particular 2020 y nos haya dado algunas pinceladas de 2021 que tendremos la ocasión de volver a tenerla con nosotros para ya entrar más en detalle conocer el presupuesto y todas esas iniciativas ya que se planifican de cara al año 2021 que va a ser bueno seguro gracias 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 a vosotros Radio Andújar estar 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 ¡Gracias!